Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la huella del mal de Manuel Ríos San Martín y vamos con el vídeo. Es un libro de Editorial Planeta, tiene 500, lo diré ahora exactamente, 572 páginas, tapadura con solapa, que si lo abrís es así en blanquito. Nos cuenta la historia de nuestra protagonista, una investigadora, que es Silvia Guzmán, que investigó un caso hace unos 6 años en Sidrón, en Asturias, junto a Daniel, que es otro investigador de policía. Tuvieron una aventura y no consiguieron encontrar al asesino que hubo en ese momento y se echaron a ambos la culpa. Seis años después, en Atapuerca, encuentran otro cadáver con bastantes similitudes y volverán a investigar juntos, no sin olvidar sus lencillas. Es un libro que me ha encantado ya que tiene parte de su meditación en los estudios porque va intercalando un poquito de la historia del pasado. Además que esté en cuevas y demás, tiene cosas bastante mágicas, de rituales y demás. Además, otra cosa que me ha encantado es que te va dando pistas a lo largo del libro, pero no las ves hasta prácticamente el final. Luego ya cuando al final averiguas quién es el asesino, encontrarás muchísima lógica todo lo que has ido viendo a lo largo del libro. Además, los capítulos son bastante cortos, no son largos. Creo que el que pueda tener más tiene unas 10-12 páginas aproximadamente. Se hace muy a mano, muy rápido de leer, te intriga y no puedes soltarlo hasta prácticamente el final. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.